Y tú te imaginas que el agua no tenga que depender ni de electricidad, ni de tuberías, mi querida Uchi. Eso es una maravilla, eso es una idea innovadora. Ajá, y acá ha llegado esa idea innovadora, este proyectazo. Se llama Soluciones Innovadoras. Está con nosotros Catherine Romani, la cofundadora de Wairu Perú. Y Álvaro Ojeda Sotomayor, vocero de ProInnovate. Un aplauso para este proyectazo, por favor. ¡Catherine, bienvenida! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Cuéntanos sobre Wairu Perú. Bueno, Wairu Perú nació en el 2020 en una hackathon que organizó el Banco Interamericano de Desarrollo. Éramos muchos jóvenes latinoamericanos emprendedores, básicamente apostando por soluciones. Concursamos y ganamos en la categoría de higiene con nuestro prototipo. Era un boceto, era simplemente un dibujo. Porque no teníamos noción de cómo hacerlo realidad. Y cuando ganamos los fondos, empezamos a construir las primeras versiones del prototipo. Cuéntanos un poquito. Mira, además, porque yo cuando lo vi me pareció algo súper práctico. Cuéntame un poquito sobre el desarrollo del mobiliario, por favor. Sí. Bueno, en verdad, esta es una estructura metálica. Esta estructura está compuesta básicamente por dos ruedas y acá adelante tiene un freno. Porque sabemos que los suelos donde va a estar la ducha pueden tener pendientes. Claro. Y no queremos que se caiga. Claro, tiene que estar estable. Además, tiene un bidón y esta estructura está compuesta acá internamente. Vamos a ver si se deja subir. Este es un palito. Y que subes a dos metros. Lo puedes regular de acuerdo a tu estatura. Lo vamos a dejar por temas prácticos acá para mejorar todo esto. Y básicamente acciono con un pedal, vamos a ver, y el agua cae. ¡Wow! Sí, el caño está abierto y esto es una bomba que no necesita ni conexión eléctrica ni tubería. O sea, sirve como ducha y lavatorio. Exacto, sí. Ahora, mi querida Gucci, para que estos proyectos lleguen a la vida, tengan luz, tienen que tener una ayuda. Y esta ayuda importantísima es de Preinnovate. Álvaro, cuéntanos un poquito en qué fase encontramos este proyecto. Sí, bueno, Preinnovate, primeramente es un programa del Ministro de la Producción que tiene el objetivo de financiar este tipo de proyectos que son innovadores. Ella se presentó con el proyecto Baira en la categoría de emprendimientos innovadores, donde han tenido hasta 50 mil soles. Ha sido lo que ha presentado es un prototipo. Una idea, un poquito más adelante, la idea que es el prototipo. Ya han terminado el proyecto. Ahora tiene la posibilidad para presentarse a una segunda parte, ¿no? Donde le pueden dar hasta 140 mil, que es para que este prototipo ingrese totalmente ya al mercado. Ojo, ya esto ha superado, digamos, la validación técnica funcional. Es decir, ya pueden adquirirlo, ¿no? Ajá. Entonces, Preinnovate tiene distintos tipos de proyectos para diferentes estadios de empresas y diferentes tamaños de empresas. Entonces, ese es el programa que tiene el Ministro de la Producción. Y gracias a esto, pues, tenemos realidad este proyecto, este producto. Y para muchas personas que nos están escuchando en sus casas que de repente también tienen alguna idea, alguna idea innovadora, sobre todo como el proyecto Huayru, y quieren postular, ¿cómo se postula para poder tener la ayuda de Preinnovate? Bueno, todas las bases de información están en la página web de Preinnovate. Todas las postulaciones son virtuales. Pueden postular desde cualquier parte del Perú. Y todo es en línea. Tienen la ayuda, tienen los talleres de cómo llenar los formularios, cómo se hace la postulación, todo virtualmente. Y simplemente es tener la idea innovadora y, bueno, tener ya el prototipo para mostrarlo, ¿no? Y, bueno, ver si ese producto tiene mercado. Ya hay una evaluación y durante esa evaluación podemos ver si ese proyecto tiene mercado, puede escalar, así como este producto. Bueno, pues, bienvenidos a Preinnovate. Una última pregunta para ya terminar este bloque, Katherine. ¿Cómo pueden ser las personas para adquirir Huayru Perú para sus casas? Sí, nosotros estamos presentes en ollas comunes, estamos presentes en comunidades. Ahorita estamos en Lima, en Cusco, en San Martín, hace poquito venimos Iquitos. En verdad, que se contacte con nosotros. Este producto tiene un precio base también, pero damos facilidades de pago. También buscamos fondos para subsidiar justamente para familias que más lo necesitan. Excelente, qué lindo proyecto. Es un super proyecto, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Las mejores vibras para esta segunda parte de tu proyecto que estoy segurísimo será un éxito. Gracias. Y nosotros continuamos con el programa y nos enlamos.